Hola a todos amigos de YouTube que les habla Jairo Bonilla en un nuevo video para el canal donde aprenderemos a colorear digitalmente en Potocho. Ok, yo este proceso de coloreo yo lo he dividido en 3 partes. La primera parte seria el linear, la segunda el color base y la tercera las sombras y brillos del personaje que se vaya a colorear. Ok, comencemos con el video. Ok, ya despues de estar en el Potocho vamos a abrir la imagen que vayamos a colorear. Para esto vamos a abrir, seleccionamos la imagen y despues que estemos aqui vamos a imagen nuevamente, tamaño e imagen. En la parte de resolucion cambiamos eso por el numero de 300. Como pueden ver la anchura y la altura se va a cambiar por la resolucion que colocamos. Le damos en ok y la imagen se va a agrandar un poco mas. Ok, despues de haber hecho esto vamos a crear una nueva capa. La arrastramos hacia abajo. Vamos aca, seleccionamos el color blanco. Elegimos la herramienta bote de pintura. Y daremos un solo clic. Ahora nombremos cada capa, por ejemplo esta la nombramos imagen. A la de abajo la nombramos blanco si queremos, como ustedes quieran, no hay problema. Listo. Ahora vamos a crear una nueva carpeta, esta la vamos a nombrar como queramos, en mi caso Naruto. Creamos una nueva. La bajamos para que este anclada a la primera carpeta que queramos, hasta la nombramos linear. Dentro de esa carpeta vamos a crear una nueva capa, que se va a llamar linear. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es, trazar al personaje que vayamos a colorear con la herramienta pluma. Para esto seleccionamos la capa donde vayamos a alinear, elegimos un color negro y comenzamos a trazar las lineas del personaje de la siguiente manera. Este es un proceso de paciencia porque no hay que alarmarnos ni que se nos suba los humos. Ya esto es ya de acá aquí, con paciencia muchachos. Y los dejo con el video. Vamos. 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 Ya después de haber terminado de trazar al personaje con la pluma, vamos a seleccionar la herramienta de pincel, vamos a darle clic derecho, vamos a seleccionar esta bolita gruesa, vamos a bajar el tamaño de este mismo. Vamos. 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 Vamos para el siguiente paso. Vamos. 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 Para esto después que esté todo listo, vamos a seleccionar el color negro que ya esté seleccionado. Seguimos trazando toda la línea de gruesa que tenga el personaje. Es importante hacer esto lo mejor posible para que obviamente no quede feito. la arreglamos moviendo este tipo de gancho. Ok. Seleccionamos la capa gruesa, le seleccionamos la capa original, le damos clic derecho y le damos en rellenar trazado y le damos ok. Esto se hace con la herramienta pluma. Como pueden ver ya trazamos o ya rellenamos ya la primera línea gruesa. Ahora vamos con la siguiente que es la pestaña del ojo derecho de la pantalla obviamente. Trazamos. Hay que unir todos los trazos o sea no hay que dejar ninguno suelto. Este es diferente. Aquí como se va a rellenar tenemos que pegar los trazos, unirlos. Que no queden abiertos. Es como yo hacer un círculo sin que haya un roto. ¿Me entienden? De esta forma vamos organizando ya más o menos lo que es el trazo para rellenarlo. Aquí lo unimos y le damos a la siguiente línea gruesa que sería esta. Abajito. Esto se hace con la herramienta pluma. Tengan eso en cuenta muchachos y muchachas. Ok ya después de haber unidos los trazos organizamos para que no nos quede nada mal. Y le damos a dar clic derecho rellenar trazado y le damos ok. Y así quedaría el grueso o la línea gruesa de nuestro personaje. Ahora vamos por la tercera parte de este linear que sería hacer los ojos de Naruto. Para esto nuevamente creamos una nueva capa. La bajamos. Le damos a nombrar ojos. Y para esto vamos a seleccionar la herramienta elipse para crear los ojos. Que es esta. Herramienta elipse. Ok. Seleccionamos la imagen original para guiarnos y así hacer el ojo perfectamente Naruto. Tenemos sostenido el mouse y ahí vamos a crear una especie de círculo. Le damos a dar control T y nos va a dar la opción de ajustar el círculo. La ajustamos lo mejor posible para que el ojo de Naruto quede bien. Excelentemente bien. A ver. A ver. Listo. Ya después de haber tenido los dos círculos vamos a seleccionar nuevamente la herramienta pincel y vamos a aumentar el tamaño de pincel para que el trazo de los ojos nos quede un poco más grueso del linear normal. Por ejemplo colocamos el tamaño 5. Vamos a seleccionar la herramienta pluma y vamos a darle clic derecho cortonear tarazado y le vamos a dar ok. Como pueden ver la línea de los ojos es más gruesa que la línea del personaje Naruto normal. Ahora vamos a borrar aquí las líneas que quedaron por fuera con la herramienta del borrador. Tengamos cuidado al borrar que no borremos más de la cuenta. Así. Listo. Ya después de haber hecho esto vamos a crear la pupila de Naruto. Nuevamente seleccionamos la herramienta elise y hacemos un pequeño círculo manteniendo el mago sostenido. Ahora vamos por el siguiente círculo. Ok. Después de haber tenido los dos círculos vamos a darle con esa misma clic derecho rellenar trazado y ok. Eliminamos el trazo la línea que deja la pluma y listo. Y así quedaría el linear de Naruto. De la siguiente manera. Ya después de haber terminado esta parte que sería el linear. Ahora vamos a ir por la segunda parte que sería el color base. Sería el color de Naruto. O sea darle color o darle vida a este personaje. Guardamos el proyecto para que si por las moscas se nos va la luz o la energía o algo. No perdamos nada. Muy bien y listo. Vamos para la segunda parte de este video que sería el color base. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video.